Color terrenal Busca ese lugar Que en tus sueños se imaginas Déjate llevar Por la magia que te habita Siente su verdad Si haces realidad Te esperas En el aire van Se renuevan Con la vida viajan Sin cesar Las sentidas melodías Que te elegirán Y atravesarán El alma Que te llenará De momentos y recuerdos Tal vez añorar Cosas que aún sigues teniendo Sobra con mirar Hasta que tocar No puedo Déjala volar Sin miedo a las lejanías Busca ese color Terrenal que te ilumina Cuántas más habrá Todo pasará Te espero Todo pasará Si te tío Hombre Un abrazo grande Buen Domingo Buen Domingo Gracias.